ok buenas tardes licenciado y compañeros somos el grupo número 3 de algoritmos de la sección de las 7 de la mañana ahorita venimos a explicar lo que es el grafo en un código de next beams nosotros por acá lo que tenemos son dos clases en donde tenemos el main y tenemos lo que es la clase grafo ahorita explicaremos lo que es la clase grafo para poder concluir con lo que es el main y después explicar lo que es cómo funciona el el método como principal tenemos lo que es esta función en la cual se llama grafo esta función lo que hace es que adquiere el número de posición en la cual nosotros queremos el arreglo por ejemplo si queremos una matriz de 3 x 3 en la cual esta está destinado a que pueda imprimirla luego tenemos este este código en donde nosotros introducimos lo que es este valor ya para que nosotros podamos imprimir mediante esta función en donde imprimiremos lo que es visualmente el grafo ahora tenemos esta función en la cual vamos introducir los vértices que queremos en el grafo ya sea que queremos o no queremos esa función lo que hará es introducir o o poner lo que es el vértice en el grafo y por último tenemos lo que es mostrar lo que es la matriz y tenemos también lo que es esta función que anteriormente la tuvimos arriba en donde vamos a adquirir los valores o adquirir los vértices que va a llevar este grafo concluyendo con el método con la clase grafo tenemos lo que es este método de mostrar la matriz para nosotros verificar que si están en orden los si están en orden los datos que hemos introducido luego tenemos lo que es el main de grafos en donde vamos a llamar a lo que son las funciones que hemos hecho en la clase grafos y es así como nosotros vamos a hacer que este código pueda correr en su totalidad y aquí por último tenemos lo que es la adquisición de los valores en los cuales vamos a pedirle a los al usuario que puede introducir este que puede introducir ya sea creando una matriz creando un grafo no dirigido o creando un grafo dirigido y tenemos la opción de salir también tenemos la opción de seleccionar en donde podemos introducir lo que son cuántos tipos cuántos vértices queremos en el grafo y cuál es la matriz si es una matriz de 3x3 o 4x4 para hacer la impresión en el método en la clase grafo ahora vamos a hacer lo que es ejecutar este 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 programa para que podamos ver y comprobar que este es verdaderamente cierto bueno tenemos acá lo que es el menú en donde introducimos lo que habíamos explicado antes que es crear grafo no dirigido crear un grafo dirigido y la opción de salir en donde nosotros tenemos aquí que introducir que no un número del 1 al 3 depende de cual nosotros querramos y en esa opción vamos a elegir lo que es crear un grafo no dirigido cuando creamos un grafo no dirigido ingresamos el número de vértices en el cual nosotros queremos introducir introducir al grafo le vamos a poner que queremos tres vértices en el grafo luego ingrese si existe una arista entre los vértices y si y si no existe tendremos que ingresar un cero entonces ahora tenemos que introducir si queremos una arista o no pongámosle que queremos dos disculpa bueno propongamos que vamos a introducir que si existe una arista existe una arista entre 1 y 2 pongámosle que no existe una arista entre el 1 y 3 pongámosle que si pongámosle que si que hace que concluyamos en el 3 en donde se nos muestra la matriz y ahora vamos a ver cómo corre el la impresión de este grafo mediante la función en donde vamos a ver que acá tenemos el vértice 1 el vértice 2 y el vértice 3 en donde nosotros tenemos lo que es verdaderamente cierto según la matriz ahora probaremos otra vez con lo que es una matriz no con lo que es un grafo dirigido para que podamos concluir a ver si funciona este este programa ok haremos lo que es crear un grafo no dirigido el grafo no dirigido tenemos que encontrar el número de vértices cuánto número de vértices queremos pongámosle que 4 existe una arista entre los vértices sí o no en esta ocasión vamos a comprobar que este código funciona en el cual vamos a introducir un límite un número fuera de los límites que nos están pidiendo que sólo está entre el 1 y el 0 vamos a poner un 2 a ver qué nos puede imprimir en la pantalla pongamos un 2 y se nos ha dicho que el valor es entre 0 y 1 entonces concluye que hasta que nosotros introduzcamos un valor entre el 1 y el 0 nos va a arrojar lo que es la adquisición del valor del 1 entre el 1 entonces ahora probaremos con un 3 y nos vuelve a arrojar lo que es el valor es 0 o 1 entonces ahora ya comprobado esto empezaremos otra vez de nuevo con lo que es el el procedimiento de la matriz para luego concluir con el gráfico para que nosotros podamos determinar y por último haremos lo que es la opción de salir ok tenemos la matriz acá podemos ver que introducir lo que son dos ceros en este error de dedo podríamos decirlo así y acá no nos arroja en la pantalla lo que son los dos ceros porque porque la función está solamente en función de adquirir lo que es sólo un valor de un dígito entonces ahora podemos concluir que se nos ha impreso la matriz adyacente en donde ahora vamos a ver gráficamente lo que es el grafo en donde si vemos bien tenemos lo que son la impresión de los cuatro vértices y aquí tenemos lo que es el grafo no el grafo dirigido ahora vamos a hacer lo que es la implementación de el último como el último método para salir de la de lo que es este esta aplicación podríamos decirlo así ahora haremos lo que es esta implementación y vamos a ver cómo nos resulta tenemos el menú en donde vamos a elegir lo que es el número tres antes de ello quiero probar poniendo otro número que está fuera de esos límites de un solo el lo que es el programa cierra porque la opción no es válida es como obtener un auto cierre ya que hemos puesto malo que es el número probemos otra vez con salir de la función y ingresa la opción que desea seleccionar es el número 3 y nos dice que el tiempo total en el que se recorrió fue en tres segundos entonces ahora podemos ver que esto ha corrido de una manera muy eficaz y hemos implementado lo que es de manera muy minuciosa lo que se nos ha pedido en el ejercicio muchas gracias licenciado muchas gracias y compañeros y compañeros y compañeros y y y y y y y Gracias por ver el video.